Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Project Zonboy Soy Trony y estamos aquí Vale, pues no quería para empezar, os dije que iba a terminar esto Pero no quería terminarlo solo por si acaso me matan O por ejemplo se acaba la luz o el agua, quiero que lo veáis Vale, pues lo siguiente que vamos a hacer Sería ir por la armadera, que sería en otro almacén Y ahora a ver si podemos ir al otro almacén Y romper las cajas que nos hacen falta Vale, pues lo primero que vamos a hacer Estamos cansados, un poco tristes Y necesitamos un poco de agua Pues vamos a hacer todo esto Porque no queremos que nos maten por el camino Por algún error nuestro Vale, son las 7 y media Vamos a un poco triste Busca la forma de alegrarte el día ¿Y cómo alegro yo la forma este? Vamos a beber agua antes Sí, beber agua Y un poco cansado Pero la verdad es que no sé cómo alegrarme el día Vale, alegrarte el día La verdad es que no sé ¿Y qué os parece si antes de ir a por la armadera? Porque como no sé si la vamos a conseguir Y no quiero gastar el tiempo del vídeo Vamos a coger varias semillas de algo Que no sé si necesitaremos agricultura O podemos plantar el tirón Pero a ver si podemos plantar algo Como tomate, zanahoria A ver si podemos plantar Es que no sé Fresa quiero Porque yo creo que la fresa no tarda mucho Vale, estamos muy cansados Vamos para arriba Ahí Y a dormir 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 Sí Vale, ya estamos durmiendo Son las Unas A ver si ahora nos despertamos Espero que nos despertamos temprano Porque si no luego A las 4 ya se está Ya tiene sueño Bueno, 6 Vale, a ver si tenemos aquí algo No, no No tenemos ninguna madera Vale, pues seguimos Es que la verdad quiero Seguir haciéndolo de jardín Pero Tarda muchísimo Bueno, pues lo que es el siguiente Que vamos a hacer Vamos a comer algo Vamos a coger la chuleta Y nos la vamos a comer Vamos a hacer aquí Aquí Encender Y ahí Vamos a darle a tope Y mira como se ve Como se ve Apagar Ahí Quemándose ya, ¿no? Sí, encender ya no la podemos comer Y está perfecta No sé cómo Busca la forma de alegrarte el día Que no sé Vale Muy bien alimentado Pues lo que vamos a hacer Es coger las cosas para plantar ¿Dónde están? Aquí Brócoli, fresa Vamos a coger fresas Y todo esto Vale, espérate un momentito Tomate Brócoli Tomate O fresas nada más Vamos a coger fresas nada más Porque tampoco podemos regar mucho Y todas estas cosas Las dejamos aquí Todo lo dejamos aquí Vale, eso da igual Y que Que hacía falta para plantar Me parece que era un ¿Dónde está? Una pala Aquí Y yo creo que era nada más ¿No? Vale, vámonos a ver si podemos hacerlo ya Vamos a plantar por aquí Clic derecho No Nos tenemos que poner la pala Primaria Pues no sé Abrir paquete de semillas Pues no sé la verdad Aquí Equipar de primera ¿Cómo se planta? Joder Equipar en ambas manos Pues bueno, no sé Joder, juraría que sería con la pala Pero no sé Construir No se puede construir nada ¿No? Y esto Equipar de primera Poner en un paquete Vale, pues no sé Si alguno lo sabe Me lo podéis decir Pues Estaría encantado Si no lo mire por internet Pero la verdad que es que ahora mismo no sé ¿Cómo se planta? Vale, vamos a dejarlo todo aquí Joder, me da rabia Porque ahora tengo que esperar el siguiente vídeo Vale, vamos a equipar esto de primera Que ya está medio gastado Vamos a coger otro por si acaso Otro martillo Aquí Vamos a ponerlo aquí Y vamos a ponerlo este de secundaria Ahí Y vamos a dejar todo esto Aquí Y todo esto Más el martillo Aquí Vale Y ahora nos vamos a ir a ver si podemos coger armadena Vale, pues vámonos ya Vale, ya nos podemos ir Y el siguiente almacén estaría por allí Más por arriba Y eso todavía no lo podemos hacer No Vale, el siguiente almacén no estaría para abajo Sino Hacia arriba Seguimos para adelante Lo malo del siguiente almacén Es que hay muchísimos, muchísimos zombies Por lo menos siempre en todas las partidas Había muchos zombies Ahí Seguimos Dos Tres Y cuatro Vale, pues vamos a ver si puede venir Dos Ahí Y ese Vamos a ver Uno menos Y Otro menos Vámonos A ver que tenemos por aquí Bolsa de basura Y revista Vale, mira La bolsa de las revistas A lo mejor Sí que sirve para Vamos a matar ese zombie Primero Y a lo mejor Sí que sirve para divertirse Vale, vale Venga Revista Aquí leer Ah, mira Que no me puedo mover Vale Venga Dime que no te aburre Un poco triste No sé Alegrarte el día Pues no sé Eso será por aburrimiento ¿No? Entonces lo de la revista Que me muerde Vamos Seguimos Sigue para allá, ¿no? O no sé si lo vamos para allá Ahí Vamos Y tú Vamos Muerte, hombre Vale Esta no tiene nada Seguimos Vale, aquí está la La iglesia Seguimos para adelante Yo creo que estaba para allá Si no Cuando estaba apuntando A mi personaje Hay dos Me parece que esta es una Y no tiene casi nada Pero mirad todos los zombies que hay Mirad todos los zombies que hay Esto es lo que yo decía A ver si podemos entrar Poquito a poco Ahí Otro menos Otro menos Bien Corre ¿Dónde ibas? No sé por qué a veces Se me va quedando Como para el juego Vale Vámonos Seguimos para adelante No sé si aquí Habrá Mucha cosa Yo mientras que tengamos La alma de la ropa Nos vamos Me estiró Me sigo mirando No sé que haya Pocos zombies Pero como haya muchísimos No sé ni si podré mostrar Que es lo que hacen O sale Uno menos Así mientras que sea No, no, no Corre, corre Uf Que me muerde Me quedo Me quedo sin Vale Vale Nos lo ponemos Tú 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 Ahí Bien Un menos Otro menos Tú para allá Me quedo Me quedo Mato Me quedo Uf Me muerde Bien Vale Esto no sirve ya para nada Es decir Yo creo que es la sombra Más que tiene Mochilas Y No sé qué es lo que tiene Ahora mismo Bueno Otro menos Seguimos Matanza Matanza Los almacenes Un buen título Para el vídeo Vamos Vale No tiene nada Seguimos Ahí ¿Y tú? Vale Esto vamos a dejarlo Porque no hay ninguna puerta Esos son solo Para abrir Con lo Con la hermana ¿No? Ah Que me ha mordido Bien 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 Seguimos Vale Dime que aquí No hay muchos zombies Vale Aquí hay uno Vamos a matar Todos los de alrededor Ahí Bien A ver si podemos matar Todos los de alrededor Porque aquí Sí que puede que haya Una almacena Está cerrado Mira todas las cajas Que hay aquí Bueno Vamos a ver Vale Han brotó una ventana No jodas No jodas tío Que ventana Jodo Que ventana Jodo No veo nada Vale Vale Vamos a seguir Abre en derecha Vale Hemos entrado Vale Se me ha quedado pillado Aquí el muñeco Pues vamos a ver Lo que tiene Aquí no tiene nada Oh fútbol Como no podemos Vale Sí, sí Podemos salir A ver si podemos Entrar por esta Dime que se puede Y por esta Venga Estaban porreando la puerta Ahí son mi dentro No se puede tío Me tiene que partir Una ventana De esta ¿O qué? Vale No hay zombie Ahí ya Pues seguimos Vale Escopeta No la queremos Alma de nada Bien Vale Nos la guardamos ¿Qué más hay? Caja de clavos No la guardamos Todo Seguimos Vale Vamos Para de jardinería A lo mejor Esto sí que nos vale Linterna Vámonos En cuanto En cuanto ponga Que estamos empezando Nos vamos Vale Bien más clavos Vamos a cogerlo Nada 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 Y todo esto Alambre Que no sé la verdad Para qué sirve Pero yo creo que será Para hacer vallas De alambre Como su nombre indica Vamos a seguir Vamos No hay muchas cosas más Pero por lo menos tenemos Lo que queríamos Ha merecido la pena Ha merecido la pena Más clavos Alambre Nada Nada Vale Pues nos vamos a ir ya Nos vamos ya Y ya volveremos Con la armadena Pero ahora nos tenemos que ir Vamos a matar A este zombie Muere Bien Mira Que se va para allá Bien Por lo menos Hay pocos zombies Muere Muere Me matarán Estos en el último Vale Vale Vámonos Bien Nos vamos Bien Bien Ya tenemos la armadena Máxima eficacia Cuando sea demasiado Vale No Necesitamos utilizar Las dos manos Si queremos utilizarla Más rápido Vale Pues nos vamos a casa Por fin tenemos la armadena Tú Muere Ahí Nos vamos Tú Muere Ahí Y tú Muere Ahí Vámonos Seguimos Y tú Ahí hay dos Vámonos Da igual Para que vamos a matarlo Seguimos Tenemos sueño Hambre Todos Pero tenemos la armadena Y no se para donde seguir No Si es para arriba Me he pasado Vale Muere Y tú Muere Ahí Y ahora nos vamos Vale Dime que es por aquí Si es por aquí Es por aquí Lo que pasa Que nos habíamos pasado Seguimos Por antes Vámonos Tenemos mucha hambre Sé Pero tenemos lo que queríamos Ahí viene Da igual Si lo vamos a perder de vista Y estamos cansados Me lo vamos a ir andando Porque si no Lo que no sé Esto es lo de triste No sé por cómo se Vale Vamos a seguir Vale Ahora para arriba Y este ya está aquí Nuestra casa Por aquí mismo Bien Y ahora vamos a probar Luego si vale Con la pala Con la pala de jardinería Que hemos conseguido nueva O no Espero que sí Porque si no vaya mierda Juraría que sí Que sí Que sí Vale Vale Al más de nada Nos la vamos a poner Aquí Y también Todo esto Dos cajas de clavos 17 clavos Bien alambre No la pala Vamos a dejar ahí Y vamos a coger también Esto Van a ser las fresas Estas Y hay más Tira Vamos a dejar aquí también Y la fresa Y esto Lo vamos a poner Aquí Ahora vamos a beber agua Vamos a comer Beber Y aquí ¿Qué hay? ¿Qué comidas hay por aquí? Mostaza Vale Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué comidas tenemos? Vale Crema de cacahuete Y patatas Está la vecina con los tacones Que no vea Vale Vámonos A dormir Que ya le queda poquito Al vídeo Porque ya hemos conseguido Lo que queríamos A ver si A ver si podemos conseguir También La jardinería Que ya serían dos cosas Ya nos enseño Para la que sirve La armadera Aunque sea con un Con un muro de la casa Vamos a dormir Vamos Vale Bien Ya estamos aquí Seguimos Vamos a bajar Y vamos a ver Si sirve la jardinería Cavar Bien Era con la pala Ahí Vale Vale Vámonos para atrás Y vamos a ponernos Esto de primera Y el zombie este A la mierda ¿Veis por qué Queréis que Que construyo No vaya Vale Vamos a construir Acabar aquí Que no hemos terminado De acabar Ahí Aquí Ahí Ahí Vale Vamos Con esos tres Yo creo que tenemos suficiente Vamos a hacer Hasta aquí Vale Y ahora creo No sé Cómo Sembrar Todo esto Tendremos que abrirlo Mira Hemos conseguido un gusano Paso una trampa Me parece que sirve Paso una trampa Vale Mira aquí ya Estos fresas Ahí Las plantamos Aquí Las plantamos Las plantamos Las plantamos Y Las plantamos Ahí Vale Solo faltaría regalas Luego Por eso necesitamos Construir todo esto Porque así nos darían Mira aquí Aquí hemos subido Almas contundentes Nos darían Para subir carpintería Que no sé cuántos Necesita para subir Para ser Recolector de agua Y cuando llueva Pues coge agua Y tendremos para regar Bueno Bueno pero eso será En próximos episodios Vamos a En próximos episodios Parece que esto es una serie Parece una serie de televisión Vale Vamos a coger la armadera Para enseñárosla Y Equipar de segunda Con las dos manos Quería decir Vale Y lo que vamos a hacer Sería Vamos a romper ¿Qué podemos romper? ¿Rompemos esta puerta? No esta no Vamos a romper algo de arriba Que no nos hace falta Podemos romper Esto mismo Vale Vamos a romper esta Destruir ¿Dónde va? Aquí O aquí Ahí Mira como la destruye Vale Y ya podremos Pasar por aquí Vale A lo mejor aquí Ahora mismo no sirve para nada Pero cuando estemos En la caja Podemos romper la caja De delante de los almacenes Y cogerla de detrás Bueno chicos Pues espero que os haya gustado Like para Si os ha gustado Porque la verdad que No creo que lo estemos haciendo Muy mal Estamos Por lo menos Estamos avanzando Bueno y espero que os haya gustado Y suscribiros para más Hasta la próxima Adiós